Buenas tardes. Con el permiso de la presidenta de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, estimados amigos de los medios de comunicación, de quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas oficiales. En el ejercicio del derecho que me confieren los artículos 57 y 61, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y del Estado de México, 38, fracción 4 y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y 72 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. La que suscribe, Cristamán de Spongóxel, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a la consideración de esta honorable legislatura, proyecto de punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de los 125 ayuntamientos del Estado de México a desarrollar de manera permanente campañas de información y estímulos dirigidos a comerciantes informales para que estos incorporen a la formalidad y además de fomentar entre sus habitantes el consumo del productor local. A efecto de que sí se considera procedente de urgente y obvia resolución, se apruebe en todos y cada uno de sus términos de conformidad con lo siguiente. El comercio es la actividad mediante la cual se intercambian, venden o compran productos. Se dice que cuando se compra y se vende un producto, se es comerciante, pero si solo compras es consumidor. Datos del Censo Económico del INEGI revelan que en 2018 hasta había dos millones 248 mil 315 establecimientos dedicados al comercio en México, siendo sus actividades muy variadas como lo son la compra y venta de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco, ropa, zapatos, productos farmacéuticos, de perfumería, artículos para el esparcimiento, electrodomésticos, menores y aparatos de línea blanca, computadoras y automóviles, entre otros. A nivel nacional, en 2018, se estimaba que 7 millones 481 mil 987 personas trabajaban en comercios, en donde comparada con otros sectores de la economía, el comercio ocupa el segundo lugar por el número de personas que trabaja en él, de los cuales el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz de Ignacio de la Llave, Nuevo León y Guanajuato son las entidades con más empleados. A su vez, el estudio sobre la demografía de los negocios 2020 establece un análisis sobre los establecimientos micro, pequeños y medianos que realizan actividades manufactureras, comerciales y de servicios privados no financieros que sobrevivieron. Nacieron y murieron a 17 meses de concluidos los censos económicos 2019. Indicándonos que de los 4.9 billones del establecimiento del sector privado y paraestatal registrados en los censos económicos 2019, el 99.8 por ciento pertenecen al conjunto de establecimientos micro, pequeños y medianos. De estos, se estima que sobrevivieron un 79.19 por ciento, mientras que un 20.81 por ciento de establecimientos cerraron sus puertas definitivamente. De igual forma, dicho estudio muestra que nacieron 619.443 establecimientos y de mayo de 2019 a septiembre de 2020, se tuvo una disminución de unidades económicas de menos de 8.06 por ciento. Por tamaño de establecimientos, se observa que los pequeños y medianos tuvieron un mayor porcentaje de cierres definitivos en comparación con los establecimientos micro y por actividad económica. La proporción de muertes fue mayor en relación a la proporción de nacimientos. La mayor proporción de muertes se registró en establecimientos de servicios privados no financieros, comercio y manufacturas. Por otro lado, el sector comercio tuvo un 13.75 por ciento de establecimientos nacientes, mientras que los sectores de servicios privados no financieros y manufacturas tuvieron un 12.85 por ciento y 8.78 respectivamente. De acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales, el Estado de México es la entidad federativa con la segunda economía más importante a nivel nacional, aportando el 8.7 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional y el periodo 2011 al 2016, por tanto, que el PIB como el PIB per cápita de la entidad, crecieron a ritmos superiores a los del nivel nacional, creciendo a un ritmo promedio de 3.2 por ciento. El Plan de Desarrollo del Estado de México, en su pilar económico, indica que dentro de su estrategia impulsar y fortalecer el sector comercial y de servicios, la importancia de promover la formalización y el crecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas, al fin de minimizar el impacto del comercio informal, estimular el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación en los procesos de desarrollo comercial y empresarial, además de poner en marcha de ordenamiento del comercio informal, en coordinación con los gobiernos municipales. La economía informal prospera en un contexto de altas tasas de desempleo, subempleo, pobreza, desigualdad de género y trabajo precario. En esas circunstancias desempeña un papel importante, especialmente en lo que respecta a la generación de ingresos, porque es relativamente fácil acceder a ella. Pero la mayoría de las personas no se incorporan a la economía informal por elección, sino por la necesidad de sobrevivir y de tener acceso a actividades que permitan obtener ingresos básicos. Determinar el alcance de la economía informal y documentar las tendencias del empleo informal no es una tarea fácil. Sin embargo, la informabilidad es ante todo una cuestión de gobernanza y a menudo el crecimiento de la economía informal puede deberse a políticas económicas y sociales inadecuadas, ineficaces, equivocadas o mal aplicadas, con frecuencia elaboradas sin consultas y la falta de confianza en las instituciones y los procedimientos administrativos. Es por lo expresado anteriormente que para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, resulta de suma importancia el adoptar medidas para generar estímulos dirigidos a los comerciantes informales con la finalidad de que se incorporen a la formalidad a través de una estrategia acorde a las necesidades de cada municipio, dándola a conocer por medio de campañas de información y además fomentar entre los habitantes del estado el consumo del producto local. De esta manera, se beneficiará enormemente la economía de cada una de las regiones, logrando eliminar riesgos y darle una mayor seguridad de la cadena de consumo mexiquense. Con base a los motivos antes expuestos, pongo a consideración de esta honorable soberanía el siguiente punto de acuerdo único. Se exhorta respetuosamente a los titulares de los ciento veinticinco ayuntamientos del Estado de México a desarrollar de manera permanente campañas de información y estímulos dirigidos a comerciantes informales para que esos se incorporen a la formalidad, además de fomentar entre sus habitantes el consumo del producto local. Dado en el salón de excepciones del Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca, del Estado de México, a los seis días del mes de abril…